Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta revisión de las noticias económicas que hacemos acá en Agenda Económica AEB. Son las 8 con 3 de la mañana de este jueves 23 de mayo y comenzamos comentando, en primer lugar, las buenas noticias, porque si usted está en estos momentos, en su casa, antes, por supuesto, de irse a trabajar, quizás en el metro, pero también quizás en su auto y se va a encontrar con una buena noticia, porque desde hoy día y luego de varias semanas, varios meses, con alzas consecutivas en las bencinas, hoy día ya se empieza a reflejar algunas de las cosas que hemos estado viendo también y hemos estado siguiendo acá en Agenda Económica, como es, por ejemplo, la baja del dólar, que se empieza a reflejar ya en algo muy positivo, como es la baja en el precio de las bencinas, que hoy día usted se va a encontrar que bajan 30 pesos en el caso de las bencinas y 22 pesos en el caso del diésel, así que muy buenas noticias, esto se suma, por ejemplo, también lo que ocurrió hace dos semanas con la parafina, que también registró una baja importante, esto muy relevante también en los meses de invierno. Queríamos comentarle eso antes de comenzar también, para comenzar con buenas noticias, esta revisión de las noticias económicas de este jueves. Entonces, eso como primer tema. Como segundo, vamos a estar muy atentos también a lo que va a ocurrir hoy en la tarde, donde también van a haber buenas noticias. Presumimos, porque ya es casi un consenso, es prácticamente un hecho, que hoy día a las 6 de la tarde el Banco Central va a comunicar oficialmente su decisión de bajar nuevamente la tasa de interés, como ya lo viene haciéndose prácticamente un año. Recordemos que a mediados del año pasado fue cuando comenzaron los procesos, los recortes de tasa por parte del Banco Central, sin embargo, durante gran parte del año pasado vimos recortes bastante importantes, de 100 puntos base, de 75 puntos base, y ya en el último tiempo hemos visto recortes de 50 puntos base, 75 puntos base. Bueno, el que va a ocurrir hoy día en la tarde, según gran parte de los analistas con los que hemos estado conversando, también así lo han mostrado las encuestas, por ejemplo, sería el último de los recortes de esta magnitud. ¿Qué es lo que dice el mercado? 50 puntos base, hacia adelante sería un poquito menos. ¿Cuáles son los motivos que han hecho que el Banco Central comience a bajar el ritmo de esta trayectoria a la baja de la tasa de interés? Todo eso se lo comentamos en el siguiente informe. Pocas veces hay tanto consenso en el mercado. Una abrumadora mayoría de economistas proyecta que este jueves el Banco Central aplicará un nuevo recorte a la tasa de interés y que será de medio punto porcentual. Así ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en el grupo de política monetaria o en la encuesta de operadores financieros. Veamos cuáles fueron entonces las proyecciones que hacen esos expertos consultados por el Banco Central. ¿Qué les digo? Por lo menos para el jueves opinan lo mismo que el grupo de política monetaria. La tasa esté en 6%. Y aunque esa cifra hoy es un consenso en el mercado, no siempre lo fue. A fines de enero, los economistas consultados en esta misma encuesta esperaban que en esta reunión se llegara a una tasa de 5,5%, proyección que se fue haciendo cada vez más cautelosa con el pasar de los meses hasta que las expectativas se anclaron en el actual 6%. Igual que con la encuesta de expectativas económicas. Si en el primer mes del año, en el horizonte, avizoraba fuertes recortes que llevarían la tasa a 5,5% a esta altura del año, dichas proyecciones también se fueron morigerando hasta 6%. ¿Por qué este cambio? La gran diferencia entre lo que veíamos desde fines del año pasado es la política monetaria de Estados Unidos. Uno estaba a finales del año pasado esperando que quizá Estados Unidos empezara a bajar su tasa de política monetaria en junio, que es el próximo mes, y eso ya no va a ser. Y esa pausa o esa mayor pausa de Estados Unidos con respecto a su política monetaria también hace que otros bancos centrales también tomen una mayor cautela con respecto a su trayectoria de política monetaria. Por otro lado, también tuvimos datos de inflación que hoy día nos sitúan con una inflación de 12 meses del 4%, un poco por sobre la tasa del 3,8% que el banco ve para este año. Por lo tanto, en la medida que seamos muy agresivos con el recorte de tasa podemos hipotecar de alguna manera los resultados ahí con la inflación. Recortes agresivos que desde mediados del año pasado fluctuaron entre los 100, 75 y 50 puntos base, cifras que se terminarían con la eventual baja de 50 puntos de este jueves. Hacia adelante, los analistas proyectan recortes menores y algunos no descartan pausas en este proceso de baja de política monetaria a medida que esta se acerca a su nivel neutral. Se han ido ajustando las expectativas de tasa, pero siempre corrigiendo hacia menores niveles de tasa de política monetaria. Yo diría que el Banco Central ha avanzado decidida y oportunamente en el proceso de normalización de política monetaria, pero ya estamos más cerca de concluir este proceso. Entonces nosotros creemos que ya con esta baja de 50 ya debiese de moderarse hacia adelante con nuevas bajas, pero más bien más pequeñas, más bien de 25 puntos base. También hay que tener en cuenta que la tasa neutral de Chile está en torno a 4, algunos están hablando que podría estar un poquito más arriba incluso, entonces la trayectoria de llegar a la tasa neutral, también cuando uno está llegando como al nivel más cercano, se habla de que como ese fight tuning, sea también un poco más lento, no es necesario llegar tan rápido. Sin embargo, si en el corto plazo hay un cierto consenso, hoy el debate mira más hacia el futuro y está fuertemente condicionado por el escenario externo. Si bien en el corto plazo hay más consenso, donde diría que hay menos consenso es sobre dónde estarían las tasas de política monetaria a un año de plazo, donde algunos creen que seguiría bajando hacia el 4%, y hay otros que sugieren que estaría bien por encima, que también un actor clave en esta discusión va a seguir siendo las condiciones financieras globales, o sea, qué tan rápido empieza a bajar la tasa de política la Reserva Federal en Estados Unidos. Y justamente las noticias que llegan desde la Fed no son optimistas. Según las minutas de su última reunión, conocidas este miércoles, los consejeros de la Reserva Federal estadounidense no solo se mostraron decepcionados por el control de la inflación, también cuestionaron si su política monetaria está siendo suficientemente restrictiva, por lo que el mercado espera que las tasas se mantengan por más tiempo sin cambios allá y refuerza la idea de menores recortes de tasa a nivel local. Y eso que mencionaba ahí último en la nota es justamente uno de los factores junto con lo que ocurrió con el cobre. Por un lado, las minutas de la Fed y el retroceso en el precio del cobre que hicieron que el dólar saltara a más de 20 pesos, volviera a ubicarse por sobre los 900, cerró ayer miércoles alrededor de los 910. Por un lado, lo que mencionaba, se conoció lo que ocurrió con las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos y que mostró algunas cifras bastante preocupantes. Por un lado, algunos de los consejeros del Banco Central norteamericano manifestaban su decepción en esta lucha contra la inflación y manifestaban dudas respecto a si estaban siendo suficientemente restrictivos y esto genera también que el mercado en Estados Unidos ya esté mirando septiembre o incluso más adelante en el año el momento en que la Reserva Federal comenzaría a bajar las tasas de interés. Esto genera efectos en el dólar a nivel internacional y por supuesto acá también en nuestro país. Por otro lado, el cobre hizo un retroceso, volvió a ubicarse bajo los 5 dólares la libra, sin embargo, se mantiene en altos niveles. Esto es parte de lo que ocurrió ayer con el dólar y que el detalle, el análisis completo del movimiento, del tipo de cambio durante la última jornada y lo que podría ocurrir en las próximas horas, lo tiene Renato Campos. Las actas del FOM han venido a señalar una mayor atención producto de la oportunidad de recortes que existirían con la tasa referencial de la primera economía del mundo durante el mes de septiembre, recordando que la inflación se vino a moderar en su último reporte tras avances consecutivos durante el primer trimestre de este año. Los compradores vienen a defender al tipo de cambio por sobre los 990, sin embargo, comienzan a haber dudas en torno a este escenario, ante las dudas en torno a la política monetaria FED y la flexibilidad que implementaría antes de finalizar este año. El cobre ha venido a jugar un rol protagónico también en el desempeño del tipo de cambio, producto de la curvatura que vienen a señalar los precios en su futuro, que se encuentran en contango. Esto viene a brindar señales de escasez en un entorno de corto y mediano plazo, lo que se traduce en un ambiente altamente especulativo mientras la economía china apuntala al sector inmobiliario como el mercado venía esperando ya durante el último tiempo. Y ahí lo mencionaba el analista Renato Campos también en su análisis. Parte de lo que está ocurriendo con el cobre y de esta racha alcista se explica por algunos de los factores más tradicionales. Demanda del cobre, oferta del cobre que se ha visto bien afectada por algunos cierres de minerales importantes en el internacional, pero también lo que está ocurriendo a nivel de activos. El cobre en el último tiempo ha tenido un alza importante como un activo de inversión y eso ha generado hartas fluctuaciones en su precio. Ayer en Agenda Económica APM tuvimos una entrevista justamente relacionada con esto. Cómo una persona, un inversionista, un inversionista retail, como podemos ser la gran mayoría de nosotros, que se mueven con activos más tradicionales, cómo pueden diversificar un poco su cartera de inversión justamente con cobre. Y la entrevista de ayer fue para analizar un poquito qué opciones hay para una persona como nosotros, como usted, como yo, que quiera entrar en este mundo y aprovechar este momento del cobre. Los invito a revisar parte de lo que fue esta entrevista el día de ayer en Agenda Económica. Hay un producto específicamente que se llama Portfolio Builder. Portfolio Builder es una herramienta que te permite invertir en distintos tipos de activos. O diría principalmente ETFs. Por ejemplo, podrías armar un portafolio exclusivamente de cobre, lo cual sería muy interesante. En este caso, el ETF de cobre lo que hace es seguir el valor del cobre, el precio del cobre, y representarlo en tu portafolio, tratando de hacerlo muy en simple, en el fondo, para que las personas lo puedan entender, que en el fondo pueden invertir y seguir el precio del cobre y un poco favorecerse en estas alzas, como la que hemos visto en el último tiempo. A su vez, existen otro tipo de alternativas, por ejemplo, el que puede invertir en litio, pero al invertir en litio no estoy siguiendo exactamente el precio del litio, sino que estoy invirtiendo en empresas relacionadas a la explotación del litio, por ejemplo. Entonces, existen distintas miradas de cómo uno puede hacer este tipo de inversión, pero específicamente en el caso del cobre, este ETF es capaz de seguir el precio del cobre, por tanto, uno puede, en el fondo, entrar o salir en estos movimientos que se generan en el mercado. Y, de alguna manera, tú puedes hacer más de un portafolio, incluso, no sé, yo podría tener un portafolio de cobre, otro de litio, otro que sea, no sé, algo, como te mencionaba, más representativo de la economía, por ejemplo, norteamericana, empresas de tecnología, empresas verdes, en fin. No solamente invertir en commodities como tal, creo que frente a estas oportunidades las personas pueden ver una buena opción de diversificación de su portafolio. En general, están mucho más concentrados en otro tipo de activos, optando por commodities o diversificando una pequeña parte o un porcentaje de su capital en este tipo de activos, que, por cierto, en muchos casos son bastante riesgosos. Eso hay que tenerlo muy en consideración. Vamos a pasar a otro tema para conversar de un asunto legislativo, una de las prioridades que en algún momento mencionó el gobierno durante el proceso de campaña, también en los primeros meses de gobierno, y que ha complicado al Ejecutivo en las últimas semanas. Cese al resurgimiento de este debate sobre lo que va a ocurrir con el CAE. En las últimas semanas volvió a surgir esta idea, pero ha complicado bastante al gobierno, no solamente porque no ha tenido una gran recepción, una buena recepción de la oposición, sino que también desde su mismo sector. Hay algunos que, por supuesto, ponen el mismo tema de siempre. La cantidad de recursos que implica una eventual condonación del CAE cuando las holguras fiscales no son lo que está caracterizando a nuestro país, y también porque esto podría interferir con otros de los proyectos claves del gobierno, como es los proyectos del pacto fiscal. Hoy día el gobierno ya no habla de condonación, habla de solución, y parte de esta solución se espera que sea presentada durante la cuenta pública el 1 de junio. Los detalles los tiene Francisca Cárdenas. Seguro que nos van a preguntar sobre lo bueno que fue colaborar en este proyecto y cómo lo vamos a replicar en otras iniciativas. Pese a que el anuncio era la restauración de patrimonio cultural, había un tema que incomodaba al gobierno, la división generada en el oficialismo ante una promesa de campaña, condonar el CAE. No se va a financiar con recursos del pacto fiscal. En segundo lugar, va a ser una solución responsable. ¿No va a ser una condonación, ni un borrón ni cuenta nueva, como se dice? Se va a saber en el mes de septiembre. Explicación de la jefa de gabinete intentando bajar las tensiones tras dar a entender que no habrá borrón ni cuenta nueva y ante las suspicacias en el oficialismo por un proyecto que no está claro cómo se financiará. Cuando uno pone en el tapete ofertas que no tienen posibilidades de ser cumplidas, a mí me parece que es muy, muy complejo. El gobierno del presidente Boric tiene ya dos años en el cargo y ha dado muestras suficientes de que es responsable y serio para administrar las finanzas públicas. En el programa de gobierno se explicita que se van a condonar las deudas estudiantiles, algo que se plantea de otra forma en la Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. Entendemos que esto se va a presentar en septiembre, sin embargo, yo creo que es importante al menos poder establecer cuáles van a ser los activos de hoy día buscar una solución definitiva para estos miles de estudiantes. Hay mucha incertidumbre de cuál va a ser el alcance sobre la condonación del CAE y creo que la instancia para poder despejar toda duda de qué se va a tratar esta medida es la cuenta pública del primero de junio. En la oposición concuerdan con el socialismo democrático en que condonar el CAE no es viable pues implicaría desembolsar al menos 11.000 millones de dólares. Dicen que será focalizado. Ministros, el país no está en condiciones de gastar 12.000 millones de dólares en un perdonazo a quienes se niegan a pagar el CAE porque el presidente en su campaña prometió condonar la deuda. Yo pido seriedad. ¿Cuánta plata ganaron y están ganando los bancos con ese crédito? ¿Y cuánta plata han ganado las universidades privadas fundamentalmente? Algunos fueron más críticos con el gobierno comparándolo incluso con las ISAPRES. Si los deudores del CAE hubiesen formado una agrupación llamada ISAPRES seguramente ya tendrían una ley de condonación. Es lamentable que se juegue con quienes debieran endeudarse para estudiar porque el Estado no les aseguró ese derecho. Hoy día tenemos una crisis de la educación pública que debe ser abordada desde la perspectiva de la falta de establecimientos educacionales, deserción escolar, crisis de salud mental y brechas de aprendizaje. Esas deberían ser las prioridades. Una iniciativa de la cual ya se descarta su financiamiento con el pacto fiscal pero que igualmente será detallada e ingresada al Congreso antes de septiembre. Una investigación reciente de la Fundación Terram reveló o acusó más bien lentitud en el actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente a la hora de resolver algunos incumplimientos a resoluciones de calificación ambiental de varias salmoneras. Acusan que varias de estas acciones están a punto de prescribir y todavía no hay acciones por parte de la Superintendencia. Los detalles se los tiene Camileguía. La sobreproducción es cuando un centro de cultivo de salmones en este caso produce digamos genera una cosecha de peces sumado a la mortalidad de peces que se genera en el camino por encima del límite que establece la resolución de calificación ambiental. Esta práctica está asociada a una mayor carga de nutrientes y alimento en las columnas de producción de salmones lo que genera una menor cantidad de oxígeno disponible en el océano y por lo tanto impacta el ecosistema marino. La investigación de Terram da cuenta de 67.000 toneladas de sobreproducción de salmones en la Reserva Nacional Las Guaytecas y Cahuéscar entre 2012 y 2023. Identificamos 95 casos de sobreproducción de salmones dentro de reservas nacionales como son Las Guaytecas y Cahuéscar de las cuales hasta hoy 16 de ellas no han prescrito mientras que las 79 restantes ya habrían prescrito de acuerdo a lo establecido la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Son varios los conceptos y las instituciones que forman parte del funcionamiento de la normativa ambiental que participan del hecho entre ellas el Servicio Nacional de Pesca y la Superintendencia de Medio Ambiente. La función del SMA es fiscalizar los instrumentos de gestión ambiental como la resolución de calificación ambiental mientras que Cerna Pesca fiscaliza el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Agricultura. Sin embargo, también debe estar al tanto del cumplimiento de la RCA. Funciona, por así decirlo, como un organismo amigo que ayuda a la Superintendencia del Medio Ambiente a fiscalizar también el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental. Cerna Pesca en una de sus fiscalizaciones advirtiera que hay una infracción ambiental se lo va a comunicar a la Superintendencia para que la Superintendencia inicie la fiscalización y eventualmente el procedimiento sancionatorio. Los dos órganos sí se encuentran en algún punto pero con todo aquello que tenga que ver con lo estrictamente ambiental, que tenga que ver con los instrumentos de gestión y entre ellos con la resolución de calificación ambiental es la Superintendencia la que interviene y Cerna Pesca actúa más bien como un denunciante. Hemos llegado al 100% de cobertura de fiscalización de los centros con RCA. Es decir, por lo tanto el alcance de la estrategia que hemos implementado ha sido una estrategia en ese sentido que ha logrado el objetivo de cobertura pero que además ha sumado un elemento de preventivo y correctivo y de respuesta a sancionatoria. Contactamos a Cerna Pesca y mediante un escrito confirman la existencia de 10 denuncias de sobreproducción en la Reserva Nacional Las Guaytecas en contra de 9 empresas que responden a 10 ciclos de sobreproducción Tres de ellas fueron realizadas por el servicio otros tres por la SMA Al mismo tiempo aseguran que a partir de 2015 el reglamento contempla el control de producción y que lo han estado implementando en las fiscalizaciones mediante muestreos definidos en planes anuales Sin embargo la Organización Medio Ambiental denuncia que de los 95 casos registrados 79 ya prescribieron al superar los años máximos decometida la inflexión hasta que la SMA sanciona según lo que establece la ley orgánica La investigación nos arroja un hecho bastante preocupante que es que nuestra institucionalidad no está alcanzando a llegar a fiscalizar a todos los centros por todas las sobreproducciones que podrían estar existiendo entonces hay información que probablemente no está siendo tenida en cuenta por nuestra institucionalidad hoy en día y eso podría tener consecuencias en aquella información que sí se tiene en cuenta al momento de sancionar Y es importante dimensionar cuál es el beneficio económico detrás de esto porque si uno lo estima en base al precio de venta promedio que tuvo el salmón chileno en el año 2022 un poco superior a los 9 dólares por kilo estamos hablando de más de 600 millones de dólares en venta de peces producidos ilícitamente la mayoría de al menos de los que está usted señala 16, 14 están siendo observados investigados y la superintendencia en eso está activa no es que estén en tierra de nadie no ha estado en tierra de nadie yo diría y por eso reitero acá hay un trabajo que se ha hecho seriamente que ha sido fortalecido el año 2023 muy fuertemente y eso se ven datos las 54 toneladas de sobreproducción en las huaytecas significarían ingresos de 500 millones de dólares las sanciones administrativas en general las penales también pero las sanciones administrativas tienen una doble función y esto se llama tiene una función de prevención general y de prevención especial ¿qué es lo que se busca entonces? se busca castigar ¿para qué te castigo? bueno te castigo con el mismo final que lo ha castigado usted a sus padres y a mí los míos por dos motivos uno para que usted no se vuelva a portar mal eso se denomina prevención especial y otra para que sus hermanos vean lo que pasa cuando se porta mal prevención general la ley establece dos mecanismos sancionatorios el considerado más severo es la revocación de la resolución de calificación ambiental que determina que el centro debe iniciar un nuevo proceso para solicitarla y el otro más común de usar son las multas el valor lo establece la misma superintendencia y depende de varios aspectos como la reincidencia a la falta el nivel de daño al medio ambiente y el grado de beneficio económico a partir de la falta consultamos a salmón chile por las denuncias de sobreproducción pero desestimaron entregarnos una respuesta y para eso la superintendencia del medio ambiente tiene que realizar un cálculo de la cantidad de toneladas que se sobreprodujo y calcular cuánto es el monto obtenido por sobre de sus utilidades esperadas para ese ciclo productivo fuentes consultadas coinciden en la robustez de la superintendencia como organismo fiscalizador en cuanto a mecanismos y facultades coinciden también en las debilidades es efectivo que la superintendencia no tramita los procedimientos sancionatorios con la premura que debería prueba de ello es que son en el derecho administrativo conocemos algo que se llama el decaimiento es decir que el procedimiento deja de tener efectos la sanción no va a cumplir sus efectos porque ha transcurrido demasiado tiempo yo te diría que el niño símbolo de los que decaen son los de en materia medioambiental es importante que exista una fiscalización que pueda llegar a tiempo y también que la superintendencia del medioambiente pueda sancionar conforme a lo que está ocurriendo de los 16 casos que aún no prescriben el más pronto hacerlo es en junio de 2024 hasta acá llegamos con la revisión de las noticias económicas en su edición AM pero por supuesto el ojo invitado desde ya para hoy a las 8 de la tarde conocer el primer análisis como siempre el primer análisis de la tasa de interés acá en Agenda Económica PM por ahora yo lo dejo en compañía de José Miguel Mardones y Noticias Express i i i i i i i i i CC por Antarctica Films Argentina